Hola mis curiosos sean todos, bienvenidos a un nuevo video. Cada año, decenas de barcos pequeños y medianos sufren accidentes debido a un fenómeno oceánico conocido como olas cuadradas o mar cruzado por su nombre oficial. Como sé que muchos acá desconocemos la gran cantidad de fenómenos que ocurren en los océanos, ahora he preparado para ti una recopilación con 10 extraños fenómenos del océano que probablemente no conocías. Así que estoy seguro que este video te encantará. Solo que antes de comenzar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. Algunas leñedas antiguas contaban sobre un calamar gigante que hundía barcos muy grandes a mitad del océano. ¿Tendrás alguna idea de cuál es el nombre de esa criatura? Elige cualquiera de estas opciones, la que tú creas correcta, y escríbele en los comentarios en este momento. Al final del video vamos a ver si acertaste. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Mar cruzado. Las olas en forma de cuadros, conocidas oficialmente como mar cruzado, son un extraño fenómeno oceánico que se forma cuando dos sistemas de olas que viajan en diferentes direcciones chocan entre sí. Este choque causa que se forme un patrón a cuadros como el que estás viendo, que se va repitiendo por varios metros hasta que se desvanece poco a poco. El mar cruzado es bastante raro de ver, así que muy probablemente nunca lo hayas visto en tu vida. Pero si en alguna ocasión tienes la suerte de observar uno, la recomendación es que te mantengas lo más alejado que puedas. Esto es porque el oleaje puede ser muy traicionero y es muy probable que termine arrastrándote mar adentro sin que te des cuenta. Por si eso fuera poco, se sabe que el mar cruzado también ha causado graves accidentes a embarcaciones pequeñas y medianas en años recientes. Está de pelos, ¿verdad? Si alguna vez quieres observar este fenómeno tan extraño en todo su esplendor, te recomiendo que visites la isla de Rey. La ubicación de esta isla hace que no exista un mejor lugar en el mundo para ver este patrón en el oleaje. Remolinos gigantes Los remolinos gigantes son uno de los fenómenos más interesantes y extraños del océano. Se forman cuando las corrientes y las contracorrientes chocan entre ellas, hasta que poco a poco se convierten en un remolino muy grande. En el pasado se creía que los remolinos gigantes eran causados por enormes y aterradoras criaturas del fondo marino. Otras leyendas decían que en diferentes puntos del océano se formaban gigantescos remolinos que eran capaces de tragarse barcos enteros. Uno de los remolinos gigantes más famosos del pasado era el Maelström, que según la carta marina, estaba ubicado cerca de la isla de Lofote, en Noruega. Aunque en la actualidad nunca se han encontrado remolinos tan grandes como los que se contaban en aquellas leyendas, o al menos nunca se ha grabado uno tan monstruoso, no tengas duda de que sí existen. Uno de los sitios donde es más común ver estos remolinos es el Estrecho Solströmen, en Noruega. Debido a las condiciones de este lugar, todos los días podrás ver cientos de remolinos de diversos tamaños. No son tan grandes ni tan potentes como para tragarse un barco, por supuesto. Pero están bastante increíbles, ¿no te parece? Cardúmenes. Los bancos de peces, comúnmente conocidos como cardúmenes, son uno de los fenómenos más increíbles e inexplicables del océano. Un cardúmen, en caso de que no lo sepas, es un grupo gigantesco de peces que nada de forma perfectamente sincronizada. Su sincronía es tan increíble que los biólogos marinos aún no han encontrado la explicación a cómo lo hacen. Se ve impresionante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que algunos cardúmenes o bancos de peces están compuestos por más de un millón de peces, podríamos catalogarlo como uno de los fenómenos oceánicos más insólitos que se conoce. Hasta la fecha, se sabe que los cardúmenes se forman por diferentes razones. Entre ellas, para protegerse de depredadores, para encontrar comida e incluso para nadar de forma más eficiente. Lo que continúa siendo un misterio es cómo es que logran nadar de forma tan sincronizada siendo un grupo tan grande. El dedo de la muerte. En las aguas de la Antártida, podrás ver uno de los fenómenos más extraños del océano, el brinicle, comúnmente conocido como dedo de la muerte. Este fenómeno es básicamente una especie de dedo o columna congelada que se va desprendiendo de una capa de hielo hasta que toca el fondo lentamente. ¿Ya lo viste? Está cool, ¿no? Para que esta columna de hielo se forme, la temperatura y salinidad del agua deben ser las idóneas. Es por eso que nada más es visible en las gélidas aguas de la Antártida. El fenómeno fue visto por primera vez por el oceanógrafo estadounidense Silvia Martin en 1947. Cuando vio que algunos erizos y estrellas de mar quedaban atrapados en la marca del brinicle, decidió llamarlo dedo de la muerte. Maldita basura. El dedo maldita basura no existe, Vene. En 2011 se grabó por primera vez la secuencia entera de un brinicle, desde que se va formando hasta que congela todo lo que toca a su paso. Desde entonces, el brinicle se ha convertido en uno de los fenómenos oceánicos más extraños que se conoce. Olas gigantes. Las olas gigantes son un fenómeno que rara vez se ha observado en el océano. Por lo extraño que es ver una de estas olas gigantes, no ha sido posible estudiarlas tanto como quisiéramos. Actualmente ni siquiera se conoce a ciencia cierta que es lo que las causa, ni tampoco hay forma de saber cuándo ni en dónde se formará una de ellas. Gracias a la tecnología actual, se sabe que algunas olas gigantes han alcanzado los 30 metros de altura. Debido a esto, se cree que gran parte de los hundimientos inexplicables de barcos transoceánicos son causados por estas olas. Está de pelos, ¿verdad? Las olas gigantes se dividen en tres categorías, por si no lo sabías. Las solitarias olas gigantes, que son olas que aparecen en tormentas y que se desvanecen rápidamente. Las tres hermanas, que son un grupo de tres olas gigantescas con las mismas características de la ola solitaria gigante. Y los muros de agua, que son de los más aterradores. Los muros de agua son olas muy grandes, pero que pueden viajar hasta por 10 kilómetros a través del océano sin perder fuerza. Desde el año 1903, se han registrado oficialmente al menos 18 olas gigantescas. Ríos submarinos. Aunque no lo creas, en diferentes partes del océano podrás encontrar una especie de ríos submarinos. El fenómeno es conocido oficialmente como aloclina. La aloclina, o río submarino, es una capa que divide el agua salada del agua dulce en océanos de todo el mundo. Esa diferencia de salinidad causa que el agua dulce permanezca en la superficie, por ser menos densa, y que el agua salada se concentre en el fondo, por ser más densa. Justo donde ambos cuerpos de agua chocan, se produce una especie de capa o nube, conocida como aloclina. Es esta nube la que da el efecto de ser un río o lago submarino dentro del océano. ¿Ya la viste? Lo usual es encontrar aloclinas a partir de los 500 metros de profundidad en el océano. Pero en algunas partes del mundo, como los cenotes ubicados en la península de Yucatán, podrás ver este extraño fenómeno a solo 10 metros de profundidad. ¡Pódrate! No voy a comprarte un traje de buceo, Benny. Algo muy interesante es que debajo de la aloclina, la luz ya no penetra. Debido a esto, y por otras razones, no es permitido que un buzo sin experiencia intente nadar debajo de ella. Erupciones submarinas Las erupciones submarinas no son tan estudiadas como las erupciones terrestres. Pero se sabe que las submarinas se producen con mucha más frecuencia que las terrestres. ¿Sabías que cerca del 70% de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre bajo los océanos? Por la gran profundidad a la que se producen estas erupciones, la gran mayoría de ellas pasan desapercibidas. Pero gracias a que unas pocas erupciones submarinas se han podido estudiar, ahora se sabe que algunas de ellas son incluso más potentes que las erupciones terrestres. Eso sí que está de miedo, ¿no crees? En los pocos casos en los que una erupción se produce a baja profundidad, se forman islas por la acumulación de lava y piroclastos. Uno de los ejemplos más recientes de este extraño fenómeno es la isla Surgey, que se formó en 1963 luego de una erupción submarina a baja profundidad. Espuma marina australiana Este extraño fenómeno, conocido con el nombre de espuma marina australiana, se presenta cada 3 o 5 años en Australia. ¿Perturba madres, verdad? Según expertos, este fenómeno se produce cuando el mar se encuentra muy revuelto o agitado. Por ejemplo, es típico verlo durante la época de invierno, cuando hay más lluvias y soplan vientos huracanados. A mayor agitación, mayor es la cantidad de espuma que llega hasta la playa. Como en Australia, es donde más frecuentemente se ha observado este fenómeno, algunas personas lo conocen con el nombre de espuma marina australiana. Aunque en realidad puede ser visto en todas las playas del mundo, siempre y cuando haya mucha agitación mar adentro. La recomendación es que, si ves esta espuma en alguna ocasión, mantengas tu distancia y de preferencia mejor ni la toques. No solo porque la espuma está cargada de sales orgánicas que pueden dañar tu piel, sino porque también está llena de muchas impurezas. Mar de leche El mar de ardora, conocido por algunos marineros como mar de leche, es el nombre con el que se designan a zonas luminosas que han sido encontradas en distintos océanos del mundo. Por mucho tiempo, algunos marineros aseguraban haber presenciado este extraño fenómeno. Pero no fue sino hasta épocas recientes que finalmente pudo ser comprobado por un grupo de investigadores. Ahora se sabe que el mar de leche se produce por la proliferación de una bacteria bioluminiscente llamada Vibrio harvegi. ¿Está bien loco, no crees? Los mares de leche pueden durar por varias horas e incluso por varios días. Pero debido a sus características, solo pueden ser vistos por la noche. Se dice que a veces la luminosidad abarca zonas tan grandes del océano que un mar de leche puede ser fácilmente observado desde el espacio exterior. ¿Te imaginas? Desde 1915 que el fenómeno comenzó a ser estudiado, se han identificado hasta 200 mares de leche. Si alguna vez te gustaría presenciar este fenómeno en todo su esplendor, no hay mejor lugar para verlo que la bahía fosforescente en Puerto Rico. Marea roja. Este fenómeno natural se presenta en mares de todo el mundo y se produce cuando existe una proliferación de microalgas tóxicas conocidas como dinoflagelados. Algo que muy pocas personas saben es que la pigmentación de la marea roja puede ser amarilla, verde o café. Pero como el color rojizo es el más común, se le conoce popularmente como marea roja. Aunque no es el fenómeno más extraño del mundo, probablemente ya hayas escuchado hablar de él, sí que puede producir muchos daños a los organismos que viven en ese ecosistema, incluyendo a los humanos, si es que consumen moluscos expuestos a esa marea. Para que te des una idea de lo peligroso que es, cada año se reportan 2000 casos de personas intoxicadas por marea roja en todo el mundo y cerca del 15% de esas personas mueren, ya que no existe un antídoto específico para contrarrestar la intoxicación. Es por eso que la presencia de este extraño fenómeno en las costas es sinónimo de una catástrofe, ya que es muy difícil, por no decir complicadísimo, detener su avance. Está de pelos, ¿verdad? Y eso es todo por hoy. Espero que este video sobre fenómenos oceánicos increíbles te haya encantado. Si fue así, entonces deja un pulgar arriba, ¿de acuerdo? Eso me ayuda muchísimo para saber cuáles temas de verdad te gustaron. La respuesta del acertijo es el Kraken. Se dice que este mítico pulpo o calamar gigante podía hundir barcos medianos sin ningún problema. Hasta hace poco se pensaba que una criatura como esta era simple ficción, pero con los hallazgos de calamares gigantes de hasta 20 metros de largo en años recientes, se cree que el Kraken probablemente existió en algún momento de la historia. O quizá continúe existiendo, solo que no lo hemos visto en persona. Como siempre te digo en cada video, no olvides compartirlo con todos tus amigos para que la familia de Curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora, mira otro de mis tops dando click a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós. Adiós.